Buenos días, bienvenidos a Misión Posible, este espacio creado para todos los emprendedores de nuestra ciudad, del área metropolitana, crece en momentos difíciles, pero definitivamente en los momentos difíciles es que nacen sueños, nacen oportunidades, en esos momentos difíciles es que uno puede ver realmente cómo podemos avanzar, cómo podemos crecer, y digamos que por aquí pasan siempre personas que nos dejan esto siempre muy claro, cuando vemos en las dificultades, en los tropiezos, oportunidades, sí que logramos grandes cosas, y hoy traemos unos emprendimientos que yo sé que se van a enamorar, así que los invito a que se queden ahí conectados con las pantallas de Telemedellín, y recordarles que si quieren estar en este espacio nos pueden escribir a misión posible arroba telemedellín punto tv, y nada más y nada menos puedan compartir a través de nuestras pantallas todo su talento, todos esos sueños, esas ideas materializadas, hechas realidad, así como este primer emprendimiento que me tiene enamorada, encantada, definitivamente en nuestra ciudad hay mucho talento, hay mucho talento, y si no vean ustedes la maravilla que nos trae Tatiana, Tatiana bienvenida y cuéntanos esto tan bonito que nos traes y embellecer el set de misión posible. Bueno, mi emprendimiento es pintado a mano, en una técnica que se llama puntillismo, todo es, o sea, punto por punto, la mayoría de las veces son mandalas, pues se termina siendo pues como mandalas, pero se puede hacer animales, muchas veces hago lo que el cliente pues decide, y la mayoría de las veces lo que ves aquí se han sido como desde mi imaginación pues que ha salido, y empecé a hacer productos para decorar el hogar, entonces empecé, tengo mesas auxiliares, tengo espejos, tengo cajas, servilleteros, te voy a mostrar. ¿De dónde, Tatiana, tanto talento? Pues mira, yo soy diseñadora gráfica, pues de profesión, trabajé casi siete años, como siete, ocho años como diseñadora gráfica pues en empresa, y esto lo aprendí en una de las empresas que trabajé, que dieron el taller hace como diez, siete años, trabajé ahí y aprendí, y a raíz de decidí pues no seguir trabajando en empresa, dije qué voy a hacer pues con mi vida, y necesitaba pintar un regalito, y yo ve, lo que aprendí, como es el diseño gráfico y todo eso, entonces yo veo, entonces lo que hice fue como complementar las cosas, y siempre me ha gustado la parte pues artística y pintar, entonces retomé pues digamos lo que había aprendido en esa vez con el puntillismo, y empecé a explorar, a investigar, e internacionalmente esto también se maneja mucho, ahí en Argentina, en Chile, en Paraguay, de Turquía, de Brasil, o sea es impresionante este arte, está por todo el mundo, acá en Medellín también hay mucha gente que lo trabaja, entre esas yo. Tatiana, en seguida nos dice en las redes sociales para que los televidentes que nos están viendo a esta hora se conecten de verdad con esta marca tan bonita, con este emprendimiento tan bonito, y lleno de color, de talento, y de mucha dedicación con amor, háblanos de cada uno de los productos que nos traes hoy. Bueno, inicialmente yo comencé con los centros de mesa, son giratorios, ellos giran, hay de diferentes tamaños, ya según pues como el cliente lo necesita, porque de pronto la mesa es más pequeña, es muy grande, entonces yo ya miro y cotizo. Luego comencé con las cajas, de estas cajas hay como este tipo servilletero, o para guardar cositas, pues lo que la persona desee, y está este otro. Sí, son muy funcionales. Sí, eso es otra cosa, digamos que yo trato de que mis productos sean funcionales, o sea, no simplemente como poner y decorar, sino que le sirva a la persona para algo más. Y, por ejemplo, este tiene divisiones, que yo lo llamo como la cajita de té, o de accesorios también. Sí. También, por ejemplo, para regalos, la gente me lo ha comprado y mete chocolates para el regalito, entonces lo complementa. Entonces, esta es como, luego, estas son para hacer, también son cajitas multiusos, pero esta es la, ay, está pegada. Ay, se pegó. Bueno. Las ofrezco también como cajas de vino. Sí. Acá perfectamente cabe una caja de vino. Perfecto, sobre todo porque ya se está acercando una fecha muy especial. Para dar regalitos. Para dar regalitos, para sorprender a esas personas importantes para nosotros, y qué mejor que en la Navidad abrir una copa de vino, una copa nueva, una botella de vino y compartir con los que más queremos. Exacto, y pensé también, no, simplemente, que una vez la botella de vino es el moño y ya, y no, y no, pues, la botella entregada bonita, y además que la caja le queda sirviendo, el vino se va y la botella se va, pero te va a quedar la caja, y adicional trae estos compartimientos que ya después que la caja vaya a quedar en la caja, los pueden poner y vuelve a hacer con divisiones, otra vez para la caja del té, para un joyero, para poner en el baño. Bueno, perfecto, veo también algo que a mí personalmente me encanta, y que en mi casa, en mi hogar, no puede faltar, y es el tema de los espejos. Cuéntanos un poquito cómo nace también este producto. Ah, bueno, yo cada año trato como de sacar un producto nuevo, digamos, entonces, en orden creo que fueron primero las cajas de vino, después estas mesas auxiliares, y después, perdón, empecé con los centros de mesa, las cajas, después las mesas, y este año saqué los espejos, porque me gustan los espejos, yo empecé, yo que más saco, lo mismo, un producto funcional, que siga sirviendo, que, pero que no haya hecho, y yo, y empecé, yo veo un espejo para la casa, y empecé a hacer, y empezó a gozar, yo quiero, tengo amigos, gracias a Dios tengo amigos que me apoyan mucho, entonces me dio, ven que estoy tomando, que es eso, un espejo, yo lo quiero, yo a bueno. Maravilloso. Y ha tenido, este año, he vendido la verdad muchos espejos, ha gustado mucho. Bueno, y en la casa, normalmente, siempre estamos buscando esas mesitas, que podamos acomodar en cualquier espacio, y que nos sirvan para atender la visita, para poner ahorita las materitas que tanto nos gusta, para ponerle vida a un espacio de nuestro hogar, y aquí vemos diferentes tamaños, colores, diseños, y también quisiera preguntarte, si alguien quiere algo en específico, simplemente te lo manda, y tú lo creas, o cómo se trabajaría el tema del diseño. No, es, mira, yo no manejo plantillas, casi, aunque pueden ser muy similares, no manejo, o sea, me pueden decir, ve, me gusta este diseño, si es mío, yo le digo, listo, voy a tratar, porque como no manejo plantillas, pero dime qué colores quieres, dime si te gusta full mandala, o con hojitas, o con muñequitos, entonces ya miro, averiguo, mírate, ahí sí, de pronto busco, de pronto una plantilla y un pajarito, y una hojita, y le doy como esa opción, si por lo general, si me llegamos de pronto con otros diseños de otra persona, yo le digo, más bien, mira lo que yo tengo, y de lo que yo tengo, de pronto podemos, te gusta este diseño, te gusta este patrón, y ya lo combinamos, pues, porque obviamente me queda más fácil hacer, volver a replicar algo mío. Tatiana, este emprendimiento, yo sé que va a enganchar a muchos de nuestros televidentes, ¿dónde te pueden encontrar? Ya se nos acaba el tiempo, pero... Sí, bueno, yo traba... Para que compartas ahí todo. Solo en redes, estoy como Tati Enado Design, por Instagram, es donde publico, pues, la mayoría, la mayoría no, publico todo, ahí también está link, pues, para que los comunica directamente con mi WhatsApp, igual el teléfono es 301-551-8404. Pues, estoy en Facebook también, en Facebook me encuentran igual. Maravilloso, bueno, ahí ustedes alcanzaron a ver que no es solamente los productos que mencionamos, sino que en la página que ella acaba de mencionar, pueden encontrar otros productos muy bonitos y muy interesantes, y yo voy a pasar por acá porque otro emprendedor, pues, nos está acompañando hoy en Misión Posible para llenarnos de olor por acá, el set de olores deliciosos que nos dan a esta hora de la mañana hambre, que nos antoja de una empanadita, de un pastelito, pero diferentes. Sí. ¿Cuál es la diferencia de las maduritas? Cuéntanos un poquito cómo inicia este emprendimiento. Bienvenido, Julián. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mira, pues, este emprendimiento nace aproximadamente hace 12 años. Sí. Afrontamos una situación dura en la casa económica, y mi hermadre, en sus delicias culinarias, nos armó unas empanadas con lo que sobró el día anterior. Entonces, las empanadas de nosotros contienen plátano maduro en vez de papa. Entonces, son rellenas de plátano maduro con carne, plátano maduro con chicharrón, pasteles de pollo con maduro, y palos de queso con queso de búfala, que el queso de búfala es menos que el mozarella normal. Viene queso solo, queso con bocadillo, y queso con bocadillo inmaduro. Bueno, veo también, además de lo delicioso que se está viendo todos estos productos, veo una marca, digamos que muy clara en los tonos, en lo que quieren comunicar. Compártenos un poquito cómo piensan en la elaboración del logo, cómo se empieza a crear toda esa, digamos ese diseño para empezar a comunicar lo que quieren con sus clientes, más que digamos que en la comida a veces es difícil pensar en el logo, sino que también nos vamos a otro tipo de cosas para decir, queremos esto, que no solamente sea consumir un producto, sino también conectarnos con emociones, con la naturaleza. Cuéntanos un poquito acerca de cómo se crea el logo. Mira, la marca como tal nace a partir de una lluvia de ideas, ¿cierto? Digamos que estábamos pues como tirando nombres a ver qué nombre salía, y salió pues por el tema de plátanos maduritos. Sí. Pero entonces era una votación de cuatro mujeres contra dos hombres. Difícil. Difícil. Cuatro mujeres, dos hombres, ¿quiénes ganaron? Las mujeres obviamente, y llevando al término que como arrancamos con empanadas, entonces la empanada es un término femenino, entonces había que ponerle un término femenino al nombre, las maduritas. Bueno, miren ustedes qué bonito es compartir definitivamente estos emprendimientos a través de nuestras pantallas, porque yo sé que muchas personas están ahí en ese primer paso, en pensar qué nombre se va a poner, que yo creo que es uno de los pasos más difíciles, porque de ahí en adelante pues digamos que pensamos en qué causa recordación, que sea fácil, y un montón de elementos que se piensan a la hora de pensar en el nombre. Julián, ¿qué ha sido lo más difícil, digamos, de emprender? Mira, pues de lo más difícil es romper y tirarse a ese vacío, de dejar pues como lo digo yo desde mi ámbito personal, yo soy ingeniero mecánico de la universidad nacional, y decido dejar mi profesión a un lado y dedicarme a aprender, dejar de recibir como esa goterita quincenal, y tirarse al vacío venga, eso es una aventura, acá todos los días tienes que buscar qué vas a vender, para poder llevar tu sustento a tu casa, y hoy en día pues a tus colaboradores y tener un mundo de responsabilidades, pero ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, me ha traído excelentes amigos, hoy en día tengo la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes, y me ha traído muchas bendiciones, o sea, aparte de que he cambiado mucho mi forma de ser, he mejorado mucho mi forma, tanto en lo personal, he crecido personalmente, he crecido empresarialmente, y nos ha dado muchas satisfacciones a nivel familiar, porque cada logro, cada cosa que uno vaya haciendo, es una victoria temprana para llegar a donde uno quiere llegar. Me encanta. Cuando llegó la marca así, la caja marcada, fue una, una, una alegría muy bacana, porque la caja antes era así, digamos que venía así limpia. Entonces ya como ver la marca estampada en la tarjeta, en el empaque, en todo esto ha sido muy, muy bacana. Me encanta, Julián, que nos compartas eso, y perdón que te pise, porque no es fácil, y se enfrentan muchos miedos, inclusive cambiar ese chip al principio de dejar esa goterita fija, como tú lo dices, y empezar a organizarse mejor, porque emprender, requiere de una disciplina, inclusive en esos gastos, en manejar esa economía, para que puedan avanzar más adelante, y mencionas algo muy interesante, y es cómo ha avanzado la marca, cuéntanos un poquito qué encontramos aquí en la mesa, para que, para que le compartas a todos nuestros televidentes. Mira, pues madurita andase como tal, con los productos listos para comer en la casa, ¿cierto? Sí. Cuando llegó la pandemia, veníamos con un proyecto desde el 2016 en la cabeza, que no se ha desarrollado, y en la pandemia, en cuestión de cuatro días, lo que tienes en la mano, son los maduripack, que son los productos de maduritas congelados, para que las personas lo hagan en su casa, compartan en familia, se pueden hacer en fritura tradicional, en aceite, en olla de aire, para la gente que es fitness, o que ya puede montar bicicleta, hacer ejercicio y comete una empanada, ya sin tanta grasa, y también los pueden hacer en horno, entonces digamos que parte de la evolución, en plena pandemia, fue lanzar el producto congelado a las maduritas, para que las personas compartan en sus lugares. Ay, bueno, qué delicia, ahí tienen esta excelente opción, porque uno tiene sus días donde quiere grasita, y otros días donde dicen, bueno, hoy me voy a cuidar. Recordemos las redes sociales, y compártelo un mensaje a todos esos televidentes que nos ven, y que tú quieres que se enamoren de las maduritas. Listo, nos encuentran en redes sociales como arroba las maduritas medellín en Facebook, en Instagram, o en www.lasmaduritas.com, en nuestra página web, también nos puedes escribir al 312-893-2230, o llamar al 448-3209. Pues el mensaje que les dejo fue algo que me nació de corazón y mente en un pitch que presenté una vez para la alcaldía, y es cree y confía en ti mismo y en tus sueños, ellos te mostrarán el verdadero camino a seguir, el mío fue una empanada, ¿cuál es el tuyo? Ay no, miren este mensaje tan bonito, Julián, definitivamente en esta marca veo cosas muy positivas, y ha evolucionado, y antes de despedirnos, yo sí quisiera que nos hablaras del empaque también. Mira, pues tenemos diferentes empaques, este es el empaque cuando la gente pues pide una cantidad, digamos 13 empanadas, 25 pasteles, se empacan ahí, también tenemos la presentación tipo refrigerio para el tema empresarial, y digamos que hoy en día funciona mucho más por el tema de la contingencia, la bioseguridad, entonces digamos que viene el producto más el aderezo y la bebida, y desarrollamos pues con mi hermana la caja de sorpresa, cierto, que es digamos una fecha especial, un cumpleaños, día de la secretaria, cualquier ocasión, y es una caja que contiene los tres productos principales de Maduritas, que es empanada, pastel y palito, y adicional lleva unos productos de otros compañeros emprendedores, decidimos hacer una alianza, entonces donde lleva digamos galletas artesanales, una libreta que desarrolla otro compañero, una cerveza artesanal, nachos, que son productos de compañeros, y no solo el comprarle a Maduritas una ancheta, a esta le estás comprando a Maduritas, sino que estás apoyando diferentes emprendimientos. Y así se trata, es de avanzar juntos, de seguir adelante en equipo, porque realmente avanzar una sola persona es completamente difícil, y yo me voy a quedar por acá degustando las Maduritas, pero quédense ustedes ahí conectados, porque ya regresamos a Misión Posible. Un abrazo, gracias Julián por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, a ustedes, a ustedes, nos sigan en el De qué se trata su emprendimiento, por qué quieren estar en este espacio, y recuerden que deben tener más de cinco empleados para que puedan compartir todos sus productos a través de las pantallas de TeleMedellín, y continuamos con un emprendimiento que me encanta, porque trae también la magia de esas cosas hechas con amor, de manos artesanas. Un emprendimiento familiar que estaba en su zona de confort antes de empezar todo este tema de la pandemia, digamos que cuando se emprende se llegan a momentos donde la vida, el sector y un montón de cosas externas sacuden a esas personas y dicen bueno ustedes se tienen que reinventar, tienen que mirar a ver cómo empiezan a mirar otros mercados para seguir adelante y este es el caso de este emprendimiento y qué bueno que don Eduardo nos está acompañando hoy aquí en Misión Posible para que les compartan a todos ustedes cómo nace este emprendimiento, hace cuánto vienen trabajando en esto tan bonito y cómo llega la pandemia y de alguna manera ustedes dicen tenemos que hacer algo diferente porque ustedes trabajaban con uno de los sectores más afectados que es el del turismo entonces Eduardo bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes muy amables por la invitación y obviamente pues entonces estamos en esa búsqueda de nuevos espacios y nuevas dinámicas frente a la a la a los productos y las ventas ¿cierto? Entonces como dijiste antes en el ese ese momento no sacudió un poquito todo eso ya tengo un equipo que creció o sea conmigo al lado y que ya quiere ayudar como mis hijas ¿cierto? entonces dijeron no venga que es que vamos después a otra vez a retomar otros espacios otros lugares para dinamizar entonces bueno listo nosotros entonces nos hemos enfocado mucho y hemos sido muy ricos en el diseño ¿cierto? Todo lo que hacemos es diseños propios y los hacemos desde el dibujo pasando por toda la producción hasta la venta ¿cierto? Entonces dijimos listo vamos a hacer a ver qué hacemos ¿cierto? Entonces por allá como a mitad de año dijimos vamos a hacer unas percheros que son con una mesita y un percherito para los desinfectantes ¿cierto? Sí adaptándose a todas las circunstancias que se estaban viviendo. Correcto eso fue lo que primero hicimos y nos ayudó pues en buena parte como a volver a empezar el peso por ejemplo hicimos este perchero de piso para la entrada de la casa o sea uno entra y cuelga aquí los zapatos para no tener que entrar con los zapatos a la casa muy novedoso sí porque lo que estábamos viendo y lo que normalmente encontramos en todas partes es las mesitas para nosotros poner ahí los zapatos pero miren qué interesante esto para que el zapato no toque el piso y no ensucie correcto entonces acá tenemos el apoyo para para la tranquilo para poner pues todos los objetos de desinfección y todo entonces nosotros en la casa por ejemplo esto es impresionante el apoyo porque uno está junto a la entrada de la casa y entramos tenemos la chanclita de a un lado y colgamos desinfectamos fácilmente y eso ayuda mucho también hicimos para los cascos dos ganchos que se pueden colocar los cascos los pueden ver en en instagram en color tierra en arte color tierra sí ahí están todos hay varios modelos y estilos en los cascos y caben dos horizontal vertical y tienen la mesita pues para la desinfección y todo bueno y es funcional también porque para las personas que de pronto no montamos bici o no manejamos una moto pues también podemos usarlo para colgar el abrigo la chaqueta el bolso y dejar pues ahí también como esa esa ropa que la recomendación ahora es que no ingresemos esos elementos directamente donde los poníamos anteriormente sino que los dejemos ahí en un espacio para que después los dispongamos a la lavadora pues como para ya desinfectarlos nosotros acá en la mesa estamos viendo diferentes productos y entonces como ya se viene pues la época de regalitos y de navidad y todo eso entonces ese es el fuerte de nosotros toda la vida entonces tenemos por ejemplo productos chiquiticos como éste un pesebre pesebritos de colección que son muy especiales para regalarle por decir algo yo voy a comprar para toda mi familia entonces son muy económicos en el sentido que si nos compran más de una docena tenemos buenos precios y se les empaca en un cajita regalito muy especial entonces esa es la idea ahora como vender regalitos para la gente obviamente que ya no necesita mucho dinero sino con poco dinero puede regalarle a todos y queda muy bien además tenemos una innovación en los pesebritos por ejemplo vienen con mascota entonces por ejemplo este viene con un perrito entonces como es la Sagrada Familia obviamente las mascotas también entran ya dentro del espacio de la Sagrada Familia como integrantes muy importantes de la familia entonces hay con el gatico hay con gallinitas hay con pececitos y así diferente eso es una innovación que nosotros hicimos hace rato obviamente está el clásico que no tiene también la mascota entonces para las personas pues que son más que no que animalitos no entonces tenemos pues como siete motivos muy adaptados para cada uno este es el último que sacamos es una forma pues de diversificar también y bueno son objetos pequeñitos pero no sé si se alcanzan a ver en la pantalla el diseño es realmente muy delicado muy bonito los colores también están digamos que muy bien plasmados yo quisiera don Eduardo que nos hablara también de ese producto que tenemos al lado de allá bueno ah bueno habíamos no habíamos dicho que esto es en cerámica o sea la mayoría es en cerámica totalmente hecho a mano en arcilla terracota pero también tenemos unas innovaciones porque los productos grandes se nos quebraban mucho cuando se los mandamos a los clientes en otras ciudades entonces las cosas grandes se hacen ya es en grabado en madera cierto como los unos candelabros largos o por ejemplo esta última cena bueno miren esta belleza y don Eduardo yo sí quisiera que nos recordar a las redes sociales ya se nos acaba el tiempo para que todas las personas comiencen a seguirlos y vean la vez y bueno entonces nos pueden encontrar en el telé en el celular el whatsapp 302 11 03 30 en instagram como arte color tierra en facebook color tierra y ya con el nombre color tierra nos encuentran fácilmente pues en las redes y bueno bienvenidos y estamos a la orden muchas gracias por compartir este emprendimiento tan bonito aquí en misión posible y a ustedes ya se nos acabó lamentablemente el tiempo pero ustedes gracias por conectarse y recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana un abrazo y feliz día chao chao gracias por ver el video y Gracias por ver el video.